Jai Moseigas mis pequeños amiguitos Esto es lo que me pasa Cuando digo muy rápido el saludo Y tengo que tener 20.000 intentos Haciendo el saludo hasta que me sale En serio Jai Moseigas mis pequeños asidinos Aquí Chara, su asesina favorita Y aquí estamos En un video donde les voy a explicar Algo super cortito Que yo he recomendado canales de amigos Que yo no me recomiendo Mentira, si me han recomendado esos dos Ellos dos me han recomendado Gracias, gracias Bueno Algún día haré un video con ellos Si, algún día Bueno, la cosa es que Hay dos canales que son Su nombre son muy parecidos Con Eko Kun y con Eko Chan Que son primos, por eso son El mismo nombre y el anillo se me está saliendo Lo siento, sé que este video es super random Que no van a entender Nada de lo que estoy diciendo Pero bueno Ya Entonces Ellos son primos Y este video está más largo Que en el video que recomiendo A su canal Saludos Saludos Con Eko Chan Carla Y Vicente Saludos Que así se llaman Ya Bueno, eso fue todo Adiós mis pequeñas asesinas Se despide Chara Su asesina favorita Bye